Buenas chavales, fácil y sencillo, hoy en este vídeo os voy a enseñar las 3 mejores clases de la CR56 AMAX o de la Galil Que está hiper chetada en Warzone, ya sabéis que es la meta de este juego, junto con la Kilo, estas dos armas revientan muchísimo O sea que nada, solo deciros que si sois nuevos, dejad un pedazo de like, suscribiros, si no lo estáis, activad la campanita y ya está, solo eso Fácil y sencillo, para toda la familia, no me enrollo y ya está, dentro vídeo Buenas chicos, que tal, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Manolin, espero que todos estéis de puta madre y ya lo habéis visto en el título y en la miniatura Vamos a hablar de las 3 mejores clases de la Galil, que está super rota Bueno, la primera clase, que es la que estoy viendo ahora mismo de fondo y los gameplays también de fondo Solo deciros que es la clase que yo os recomiendo 100% para jugar Warzone, Botín o Battle Royale, da igual Es la clase definitiva, es la que a mi más me gusta, luego pasaré un poquito a comentar un poquito más sobre esta clase Bueno, primer accesorio, vamos a utilizar una bocacha, un silenciador monolítico, ya sabéis lo que nos aporta el silenciador monolítico Alcance, nos salimos en el minimapa, nos quita un poquito de movilidad, pero no pasa nada, o sea que silenciador monolítico 100% para todas las clases de Warzone Luego vamos a utilizar un cañón, ¿qué cañón vamos a utilizar? El XR Zodiac S440, el Zodiac de toda la vida, ¿vale? Este es el cañón que más precisión nos da y sobre todo más alcance, nos viene muy bien porque esta arma la vamos a utilizar en distancias medias y lejanas Luego vamos a utilizar una mirilla X3 VLK, la mirilla VLK de toda la vida de San Dios Simplemente porque, como ya he dicho antes, la vamos a utilizar para distancias lejanas Entonces necesitamos una mira con un buen zoom X3 que nos sirva para distancias cercanas, medias y lejanas Creo que la mejor de todas y la más equilibrada sería esta También mi recomendación es utilizar una mirilla holográfica El acople vamos a utilizar un delantero de comando Es el acople que nos da pues control de retroceso, viene muy bien Y tampoco nos quita tanta movilidad como por ejemplo el de Ranger También os recomiendo la empuñadura de Ranger Pero vais a apuntar mucho más lento Entonces para ir rápido y esas cositas en distancias medias y esas cosas Pues creo que esta empuñadura viene genial Y sobre todo munición de 45 balas Como ya he dicho antes, esta clase está enfocada en distancias medias y lejanas Van bastante bien Os recomiendo siempre utilizar un MP5, un MP7 o una ASVAL Porque ya sabéis que la ASVAL es la sustituyente al MP5 Simplemente porque esta clase hace mucha popita en distancias medias lejanas Pasamos a la siguiente configuración de la Galil o CR56 Más dedicada a los jugadores que quieren ir un poquito más a rus para distancias medias También sirve para lejanas porque tengo que decir que tampoco el retroceso se le ve mucho Pero más dedicada a las distancias medias Como estáis viendo por pantalla, pues la clase no Vamos a poner un silenciador monolítico en el apartado de Bokaccia Vamos a poner un cañón XR Zodiac Tercer accesorio, aquí cambian las cosas Vamos a utilizar una culata, la CR56 EXO Que nos va a dar un poquito más de movilidad Por eso para los jugadores que quieren ir un poquito más a rus Y a su vez pues vamos a controlar peor el retroceso Se nos va a ir un poquito más para arriba, para cuenca, sabes, para china Pero no pasa nada porque ya sabéis, se controla y ya está Cuarto accesorio, vamos a utilizar un acople El delantero de comando, la misma clase del anterior Y aquí un cargador de 45 balas También podéis hacer cambios en esta clase Mi recomendación, si queréis hacer algún cambio o lo que sea Podéis quitar el acople, sí, correcto, el acople Y poner prestigitación o una empuñadura trasera, la de engomado Prestigitación para poder recargar más rápido Simplemente porque ya sabéis que esta clase, como he dicho antes Va dedicada a los jugadores que ir a rus Entonces si nos quedamos sin balas o lo que sea, russeando Y a la vez disparando, matando a los enemigos o a un escuazo o lo que sea Pues oye, cuanto más rápido recargaremos, pues mejor, ¿no? Y tercera y última configuración Una clase de la Galil que, bueno, es un poquito de risa Porque necesitáis tener bastante habilidad para controlar esta configuración Pero bueno, vamos a pasar a comentarla, como estáis viendo ahora mismo Por pantalla, sus gameplays y en general la clase Ponemos de bocacha un silenciador monolítico Segundo accesorio, un cañón Zodiac El mismo cañón para las tres clases, si os dais cuenta Luego vamos a utilizar la primera midilla que hemos utilizado en la primera configuración Que sería la x3 VLK Vamos a utilizar un acople para que el arma tampoco se nos vaya tanto a cuenca Y último accesorio, vamos a utilizar la munición de cargadores M67x10 A ver, creo que ya muchos sabéis cómo funciona este cargador Es un cargador semiautomático Y como ya sabéis, tenemos muchísimo más daño Gracias a este cargador y a este tipo de munición La pega es que solo tenemos 10 balas Pero bueno, más dedicada para distancias lejanas Y gente que juega muy pausado Y que le gustan los fusiles de asaltos semiautomáticos Algo parecido a la FAL Va bastante bien en distancias medias y lejanas Lo que pasa es que es eso Tenemos solo 10 balas Necesitas tener un control total del arma Siempre intentar pillar recovecos para matar a enemigos a medias distancias No podemos meternos en cortas Porque nos van a hacer pupita con una S-BAL o lo que sea Entonces, nada, espero que os haya gustado este vídeo Like favoritos, suscribiros si no estáis Activad la campanita que YouTube va como lo que te Si te has subido este vídeo, compártelo con todos tus amigos Y nos vemos Adiós